La hermosa conductora y modelo, Vanessa Upenkoten fue invitada por Adela Micha a una de sus transmisiones en vivo de su programa La Saga, y ahí hizo impactantes revelaciones sobre una de las televisoras más importantes de México, Televisa. En esta entrevista con Adela Micha, reveló que está arrepentida de haber hecho ciertas cosas en Televisa, y dijo que ahora que está en ESPN cumple su sueño de hablar de deportes, pero que durante nueve años en la televisora de San Ángel, hizo cosas de las que se arrepiente. Cerrar comillas fue buena experiencia, viajé por muchos lugares, cubrí los mejores eventos, pero hice cosas que no debí haber hecho, y me arrepiento, como apuestas, y tienes que salir en bikini, y pues no. Vanessa Upenkoten le contó a Adela que sintió que perdió su dignidad por aparecer en televisión solo con bikinis, pues fue parte del juego de Televisa. Asimismo, Upenkoten confirmó que será parte del equipo de ESPN que viaje a Rusia, para el próximo Mundial, el cual está integrado por elementos como José Ramón, Ricardo Peláez, Kari Correa, Sergio Dipp y Alejandro de la Rosa.